Las posibilidades del entrenamiento del pensamiento son infinitas. Su consecuencia es eterna y aún así pocos se toman la molestia de dirigir sus pensamientos hacia canales que les hagan bien, en lugar de dejarlo todo al azar. Charles F. Hanel Bienvenidos al último video introductorio para el verdadero entrenamiento en vivo, el despertar espiritual y los poderes de la mente y cómo usar nuestro poder mental para poder cumplir nuestro propósito, nuestros sueños, etc. En este video último vamos a tratar de compactar, condensar todo lo que hemos visto en los anteriores 13 videos, para de esta forma tener los conceptos clave muy claros en nuestra mente y así llegar de la mejor forma al entrenamiento en vivo, que ya se estrena el día de mañana. Entonces, comencemos. Primero, ¿qué es el despertar espiritual? Porque si vamos a un entrenamiento al despertar espiritual tenemos que tener el contexto que es. Para entenderlo de una mejor forma, hemos hecho dos analogías, como cuando despiertas, o sea, despiertas del sueño normal y entonces entras al mundo de la vigilia, aunque puedas recordar el sueño, le restas importancia y empiezas a la vigilia. O como cuando sales de una cueva, usando la alegoría de Platón, una persona que ha vivido en la cueva encerrada y encadenada toda su vida y lo único que ve son sombras, para él esa realidad es la realidad. Pero un día sale de la cueva, ve el sol, ve los árboles, ve los animales, ve todo lo que hay, toda la vida que hay afuera y se da cuenta que esa es la verdadera realidad, que lo que estaba viendo ahí, aunque no deja de ser real porque la cueva existe, sin embargo, es una realidad muy pequeña y va a querer salir a la realidad más grande, más trascendente. Algo parecido ocurre cuando las personas tenemos un despertar espiritual. Normalmente despertar espiritual podemos dividirlo en la primera experiencia de despertar o experiencia de despertar espiritual temporal, que son experiencias pequeñas, me refiero, en el tiempo, pueden durar unos segundos, un minuto o incluso algunas horas, pero que son como momentos de estas, momentos de nirvana, momentos de revelación, insights, como le quieras llamar, pero que te abren la conciencia, te conectan con la totalidad o te das cuenta de una verdad mucho más grande, más profunda. Y son experiencias que a veces tenemos en la meditación, a veces tenemos en la oración o en una ceremonia o tras la lectura de un libro o en la danza, en el arte, etc. No, son experiencias que nos conectan y que nos hacen ver que hay algo más. Pero cuando termina la experiencia volvemos a la conciencia normal y por eso se llama despertar espiritual temporal durante un tiempo corto. Sin embargo, el objetivo es buscar llevar ese estado de conciencia al día a día, que eso sería lo ideal. Tratar de estar en esa paz profunda, en esa conexión, en ese amor, en esa empatía todo el tiempo. Ese sería el objetivo y es a lo que llamaríamos el despertar espiritual permanente. Teniendo estos dos conceptos, el temporal y el permanente, nos damos cuenta que en realidad estos conceptos han estado en las religiones más importantes en la historia de la humanidad y que es el fin último de todas esas religiones, aunque le han llevado otros nombres. Y durante esos videos, pues vimos, ¿no? Que Nirvikalpa Samadhi, que la iluminación, que la Fana, que la Devakut. Dependiendo de las religiones o las tradiciones, pues le dan distintos nombres y también unas características un poco distintas, pero lo esencial es lo mismo. Todas las religiones buscan el despertar espiritual temporal y luego el permanente, ¿de acuerdo? Y también usan distintas técnicas o distintas cosas para llegar a esos estados. Unos es más la lectura de textos sagrados, otro el camino de la virtud, otro es el camino de la meditación, otro es el camino de la contemplación, el arte, como las danzas sufis, etc. A mí me parece hermoso ver ese punto en común de todas las religiones. Y entonces, como por ahí un autor dice, ¿por qué se pelean? Y buscamos lo mismo. Entonces, ya que tenemos claro esto de qué es el despertar, pues vimos también que no es algo demasiado extraño, en realidad es más común de lo que creemos. Y muchas personas hemos tenido al menos el despertar espiritual temporal. Quizá el permanente, el estar iluminado todo el día, ya sí puede que sea más extraño. Sin embargo, hay personas que lo han conseguido, varias más de las que creemos, pero es algo alcanzable, además, por personas normales también. No necesitas hacer un maceta o alcanzar el último grado de meditación en tibetano, yo qué sé. Puedes alcanzarlo a personas en un entorno normal. Y vimos varios mitos, ¿no? Como de que no es que estés aislado, no es que vayas a ser impecable, no, no. Es algo más común. Y también lo que sí desarrolla ciertos rasgos. Porque como es un camino gradual, es otro de los mitos. No es de que un día no estés iluminado y al siguiente día ya lo estés. Sino que normalmente es un proceso del despertar temporal, que es unos segundos de experiencia, a permanente. Incrementando ese estado de conciencia en la vida de la persona conforme va avanzando. Entonces, como es algo gradual, la persona gradualmente se va desprendiendo de vicios, se va desprendiendo de basura mental, de programaciones negativas, de prejuicios, de odio, de rencores. Se va quitando. Se va purificando. Y entonces, por eso es de que si una persona ya alcanza un cierto despertar, no significa que ahora todo haga bien. Tenderá a hacer las cosas de forma cada vez más ética, cada vez más altruista, cada vez con más amor. Pero aún le quedarán resquicios si es que no está purificado completamente. Pero, en general, todas las personas, cuando nos vamos acercándonos en este proceso, mejora nuestra energía, mejora nuestra salud, nuestra paz mental. Empezamos a activar poderes mentales, percepción extrasensorial. Desarrollamos muchísimo la intuición, magnetismo personal, una sensación de unidad con todos, más empatía, más amor, más compasión. Impulso al servicio de los seres humanos, de nuestros hermanos. Menos miedo, más fe. Las cosas que se desarrollan en un despertar espiritual, en una búsqueda espiritual, un desarrollo espiritual, es, en realidad, la verdadera esencia de las aspiraciones de todos los seres humanos. Que es felicidad, tranquilidad, paz, buenas relaciones. Todos deseamos eso. Y eso se te da por añadidura. Como decía Jesús, busca el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Si tú trabajas en ti mismo, en tu desarrollo espiritual, mental, personal, entonces todo eso viene de forma por añadidura. ¿Por qué? Porque mejoras tu mente, quitas esas malas creencias y entonces va a mejorar, por consecuencia, tus relaciones personales. Va a mejorar tu salud. Pienses de forma más positiva. Recordamos los pensamientos negativos nos enferman, ya lo aprendimos antes. Va a mejorar tu salud porque los pensamientos positivos te devuelven la salud. Va a mejorar tu relación incluso con las finanzas, que eso es otro de los mitos. Si bien es verdad que con el despertar espiritual se tiende a tener menos prioridad lo material, porque, hombre, o sea, el de la cueva no va a querer desarrollar su vida en la cueva, sino va a querer salir, ¿no? Volviendo a la analogía de la caverna de Platón. El que se da cuenta del mundo espiritual va a dedicar más tiempo a su desarrollo espiritual y no solo a lo material. Obviamente hay que dedicar tiempo a lo material porque vivimos en un cuerpo físico. Pero lo que quiero decir es que aunque nuestra prioridad tiende a ser más espiritual y cada vez menos material, sin embargo, por paradójico que parezca, el dinero llega de una forma suficiente para nuestras necesidades e incluso, yo diría, de sobra. Porque podemos estar ecuánimos, somos más sabios, incluso a la hora de administrar o nos alocamos y somos más prudentes. Y simplemente, por otras, hay muchas variables, cuestiones energéticas y de otro índole, que igual vamos a profundizar en el entrenamiento vivo. Pero el caso es que hasta eso mejora. Entonces, por eso mismo, por esta capacidad que tenemos, somos co-creadores, co-creamos la realidad que ya está dada, vivimos con un universo dado, una realidad que nos ha sido dada, pero podemos influir, co-crear y conforme más nos desarrollamos, tenemos más influencia en ese entorno, tenemos más poder de crear. Y entonces, justamente, es lo que queremos ir enseñándote durante el entrenamiento vivo. Todo esto te hemos preparado para las técnicas que vas a aprender en el entrenamiento en vivo, donde vas a experimentar el verdadero poder de tu mente, vas a despertar algún sentido oculto, vas a descubrir uno de los secretos más poderosos del mundo espiritual, cómo conectar con tu guía interior. Vamos a darte algunos consejos. ¿Y quién es ese guía interior? Para mí es una de las clases más poderosas que hay. Vamos a enseñar una técnica que va a desarrollar tu intuición para siempre. A partir de ese entrenamiento vas a ser mucho más intuitivo, vas a poder comunicarte con tu subconsciente para obtener respuestas. O sea, va a ser una maravilla, amigo mío. Así que, bueno, espero que estés tan feliz como yo de estar en este entrenamiento y mucho más feliz porque ya vamos a comenzar, amigo mío. Así que, estate muy atento. Ya sabes, en el grupo de WhatsApp te vamos a mandar el enlace de la clase. También, si puedes ir yendo a la clase ahora, aunque todavía no empiece, para que actives la campanita de las notificaciones, para que el mismo YouTube te recuerde cuando empiece esa clase en vivo. Descárgate la guía del despertar porque ahí viene todo paso a paso. Ahí vas a encontrar todos los enlaces, todo lo que hay que hacer. Porque luego a veces que sí guardé los enlaces aquí, que en mi mensaje de WhatsApp, que si me llegó al correo, que dónde está esto, dónde están las meditaciones, dónde están los regalos. No te preocupes. Todo está en la guía del despertar. Por ahí está todo. Todo lo que necesitas está en eso. Así que no olvides descargarlo. Y también, si gustas participar en este servicio, yo le digo así, es un servicio a la humanidad, únete al movimiento por el despertar espiritual de la humanidad. ¿Qué es lo que hacemos en este movimiento? Invitar a más personas. Ya veremos más adelante en el entrenamiento en vivo, porque cuando una persona mejora su conciencia, automáticamente mejora la conciencia global. Entre más personas se sumen a este conocimiento, entre más personas tengan esta conciencia, este despertar, con mayor fuerza se va a mejorar la conciencia colectiva. Nos va a afectar a todos para bien. Y por eso te invitamos a que invite. Púne al movimiento, al grupo en Facebook. Y bueno, eso es todo, querido amigo. Nos vemos en la clase en vivo que te va a encantar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el entrenamiento.